Muy buenas, ¿qué tal gente? Bienvenidos otra vez aquí, después de tanto tiempo, al taller del modelista, a Modeler's Workshop en inglés. ¿Cómo están? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve por aquí. Estuve inactivo tanto en YouTube como en Instagram, la verdad, lo lamento, lo siento mucho por eso. Siempre estuve mirando mi canal de YouTube, respondiendo comentarios, viendo cómo iban los videos y demás, y veo que tienen bastante apoyo. Así que en parte me sentí un poco mal por haberlos dejado así tirados. Así que nuevamente les pido perdón, pero ya estamos de vuelta. He tenido unos meses no complicados, sino que estresantes, tampoco sé si la palabra correcta es estresante. Estuve con trabajo y pues simplemente se me iba el tiempo en otras cosas y nunca le llegué a dedicar al modelismo de nuevo. Así que nada, ahora estamos más tranquilos, más relajados y decidí volver. Esta semana estuve terminando un par de modelos que me quedaron pendientes. Y dije, pues bueno, vamos a volver. Empecé a investigar en internet, comprar cosas y ya estaría todo listo para, en principio, este próximo mes, volver a subir videos. ¿Ok? Probablemente ahora estén viendo algún video aleatorio de fondo, quizás algún adelanto de lo que van a ser los próximos videos. Pues ahora mismo terminé de grabar un video del Mirage. Terminé de grabar, es una forma de decir, porque realmente empecé, mejor dicho, a grabar el proceso. Esto, el proyecto del Mirage va a tardar unos 2-3 días más, como mínimo. Así que, quizás vean esos clips, quizás vean algo del Concorde, no sé si lo voy a grabar o no. Si lo llego a grabar al Concorde, pues probablemente lo meta en este video, así un par de adelantitos. Y si no, no, ya veré bien qué hago. Cuestión, que les traigo noticias, traigo noticias bastante, bastante buenas de hecho, para el canal. Así que, sin más, para no hacer un video muy largo, vamos directamente con las noticias. No sé qué les parece. Ok, primero y principal, la noticia más importante, digamos, claramente es que voy a volver. Que ya estoy de vuelta, pues este video ahora mismo lo estoy grabando y ustedes lo estarán viendo en algún momento. Ya estoy de vuelta en YouTube. Después de este video, probablemente un par de semanas después vuelva con otros videos. Pues este video es como una especie de anuncio, por así decirlo, de lo que se va a venir en el próximo mes. En el mes de septiembre. ¿Septiembre puede ser? Septiembre, ok, perfecto. En el mes de septiembre se van a venir cosas bastante interesantes, ok. Entonces este video va a salir a finales de agosto y bueno, va a ser más que nada un adelanto de lo que se ve en septiembre. Así que luego de este video, espérense un tiempito de inactividad. Pero mi Instagram está 100% activo. Va a estar a partir de este fin de agosto, principios de septiembre. Va a estar totalmente activo con cosas nuevas, sea de modelismo, sea de lo que sea, ok. Así que esa sería la primera y gran noticia que es mi regreso a YouTube. Y a las redes sociales en general, pues Instagram también la dejé bastante abandonada. Segunda noticia. Una noticia que quizás no sea importante como tal, como lo diría, lo definiría la palabra importante. Pero, pues a mi me parece una noticia bastante interesante de escuchar y de ver sobre todo, pues van a empezar a verlo a partir del mes que viene, ok. Y es la mejora del setup o del world range o del estudio, de la oficina o como quieran llamarle, el lugar donde uno trabaja y hace sus modelos, ok. Ahora mismo van a estar viendo un par de videos que saqué antes de las mejoras y ya les mostraré videos de cómo quedó con las mejoras, ok. Por empezar, vamos a eliminar este fondo feo de madera que tiene la mesa y vamos a taparlo, pues, la madera sigue estando ahí, no, pero la vamos a tapar con unas telas negras que quedan bastante, bastante lindas y bastante prolijitas, ok. Además de que quedan mucho más limpios, más prolijo, etc. Ese va a ser el primer cambio, luego me compré un aro de luz, pero es un aro de luz un poco especial, ok. Yo les voy a mostrar fotos ahora del aro de luz en cuestión. Es un aro de luz que por empezar tiene brazos flexibles, lo que me va a permitir apuntar mucho mejor, pues el aro de luz que yo tenía antes es recto, entonces tenía que bajarle una pata para que tenga la inclinación. No sé si me explico bien realmente con este tema, pero les voy a mostrar algunas fotos, voy a sacar una foto de cómo se hacía para que el aro de luz que yo tenía anteriormente apunte a los modelos en cuestión. Encima es súper alto el aro de luz que tengo yo antes, entonces era muy difícil apuntar bien, entonces, bueno, lo cambié por uno flexible, algo que me sorprendió porque yo estaba buscando un aro de luz común, con las patas rectas como cualquier aro de luz común y corriente. Pero vi esos flexibles que estaban incluso más baratos que los aros de luz tradicionales y que a mí personalmente me resultan mucho más útiles. Para lo que yo necesito me resultan muchísimo más útiles, pues puedo mover el brazo y acercar o alejar más la luz dependiendo de qué esté haciendo, ¿no? Si estoy haciendo detalles muy chicos, quizás busque apuntar mucho más de cerca, bueno, un montón de cosas. Y además, otro gran, gran detalle que esto no estaba planeado, que simplemente salió y ni bien lo vi, dije, esto me lo tengo que comprar sí o sí ahora mismo, es el brazo para el celular. Así es, la luz LED no solo viene con brazo flexible, con un brazo flexible, sino que viene con dos. Uno para la luz y otro para un soporte celular que de hecho ya viene incluido también en el producto en sí. Es decir, con esto vamos a conseguir, ¿qué cosa? Uno, mejorar el tema de los ángulos de cámara para grabar, puedo grabar, no les digo que voy a tomar tomas macro porque mi teléfono no tiene macro, pero puedo tomar tomas más cercanas o más lejanas dependiendo de lo que necesite, intermedia, más lejos, más cerca, de un ángulo específico, de arriba, de abajo, del costado, en línea recta, etc. Un montón de cosas, de verdad me da muchísima versatilidad y me pone muy contento poder llegar a conseguir esto. Y lo conseguí, como les digo, sin querer, pues yo no pensaba comprarlo. Yo tengo de hecho mi trípode para la cámara, que es un trípode recto y tiene el mismo problema que tiene el trípode de la luz. Que es que, bueno, apuntar a un lugar específico es una tortura. Así que nada, con esto soluciono no solo uno, sino dos problemas y a un precio sumamente económico porque la verdad la luz me salió regalada, está regalada prácticamente, está regalada, o sea, vale incluso más barato de lo que sale un halo de luz convencional. Claro, es bastante menos potente, pero para lo que yo necesito me sirve más, de hecho. Esa sería la segunda noticia. La tercera, que es claramente la más importante, sin dudas, bueno, después de la Walter Kahn obviamente, es una de las más importantes, pues es lo que va a permitir que yo vuelva al canal, de hecho, ¿no? Es el contenido mismo, y es que me compré 11 kits nuevos, ¿ok? Les voy a pasar la lista de qué me compré, o sea, no les voy a pasar la lista exactamente de los modelos, sino de lo que pedí en cuestión, porque además los modelos no sé qué pedí, pedí que me lo den aleatoriamente, solamente pedí un paro específico y el resto que los ponga el vendedor a elección propia. Son tres maquetas de uno en cien, ¿ok? Dos maquetas de uno en 72, eh, perdón, cuatro maquetas de uno en 72 de la serie 2 de Model X y cuatro maquetas de uno en 72 de la serie 3, ¿ok? En total, 11 maquetas, por un precio ridículamente económico. Así que vamos a tener para rato con eso, de hecho. Eso sería básicamente la tercera noticia, el contenido que se va a venir este próximo mes y probablemente estos próximos dos meses, porque 11 kits son muchísimos, parece que no, pero son muchísimos, eh. Más teniendo en cuenta que ocho de esos 11 kits son kits medianamente grandes, o en una escala 1 de 72. O sea, solo tres de los 11 kits que compré son chiquitos, entonces hay para rato, probablemente. Y por último, bueno, cuarta noticia, que más que noticia es una pregunta quizás, no sé cómo definirlo. Bueno, streaming, ¿ok? ¿Qué opinan de la idea de streamer? Yo tengo todo preparado, puedo conectar el teléfono mediante Wi-Fi, entonces dejo que la computadora streamee, se encargue de todo, y yo dejo el teléfono grabando y que envíe la señal por internet hasta mi computadora, y de ahí de mi computadora a Twitch o a Kiko, a donde sea que se streamee. No sé si me explico, porque claramente la computadora no la voy a llevar hasta el lugar donde yo trabajo, ¿no? Donde hago las maquetas, no voy a llevar la computadora hasta allá claramente. Entonces, con que lleve el teléfono y ponga alguna aplicación intermedia que envíe mi cámara del teléfono a la computadora sin conexión por cable, bueno, sé cómo hacerlo, sé que se puede. Cuestión, streaming. ¿Es una idea factible o no? A mí me resulta interesante, por lo menos lo voy a intentar, en algún momento no digo que este mes ni que el mes que viene, pero en algún momento pienso intentarlo, y me gustaría saber qué opinan ustedes. Por eso les decía, no es tanto una noticia, porque una noticia sería que yo les confirme el mes que viene empezamos, pero sería mentirles el mes que viene, no sé, quizás sí, quizás no, pero no tengo planes ahora mismo del mes que viene iniciar, así que no sé, más que nada es una pregunta. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Va o no va a streamear? Yo creo que sí. Así que ya lo veremos con el tiempo, ya les dejaré que ustedes decían qué opinan, cómo creen que puede ser el stream y demás cosas, en dónde, en qué plataforma, qué horarios, todo ese tipo de cosas podemos discutirlo. Pero hay tiempo, pues como les digo, yo no tengo planes de hacerlo ni mañana ni el mes que viene, y quizás no lo haga nunca, a lo mejor lo hago la semana que viene, es, no tengo planes, ¿ok? No tengo planes, puede pasar mañana que streamee, puede pasar el mes que viene, puede ser dentro de dos años, puede que nunca lo haga, no lo sabemos. Entonces, ¿qué opinan? Y ya con eso, esas cuatro serían las cuatro grandes noticias de este mes y del próximo mes. Espero que les haya interesado, espero que les guste todo lo que les estoy por traer, todo el trabajo que me estoy tomando, porque tengan en cuenta que yo no solo subo videos, sino que también trabajo, tengo mi vida profesional y mi vida privada. Y esto más que nada lo hago por hobby, y me trato de tomar siempre el mayor tiempo posible en hacer un video lindo, interesante, no muy largo, pero tampoco muy corto, que no sea monótono, que no sea aburrido, que tengan la mejor calidad posible de video, la mejor calidad posible de audio, que no haya partes que estén mal recortadas, ni mal editadas, ni nada. Siempre trato de conseguir el mejor contenido posible. Así que espero que ustedes lo disfruten y me apoyen con su like y sus comentarios, como ya están haciendo, porque como ya les digo, en este tiempo que estuve desaparecido, yo estuve constantemente viendo que el canal, me sorprendieron bastante, de hecho, el canal terminó teniendo bastante apoyo, más del que pensé. Así que voy a volver por ustedes y por la gente que se estuvo tomando el trabajo de estar día a día en el canal, viendo los videos. Así que nada, un abrazo a todos muchachos, cuídense y nos veremos muy, muy, pero que muy pronto. Adiós.